Con el gusto de saludarlos a todos, les doy la bienvenida a nuestra sesión virtual, primera experiencia que tenemos de la Comisión de Lavado de Dinero mediante esta modalidad. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de presentar al doctor, al profesor doctor Dino Carlos Caro Coria, quien se conecta desde Perú y nos brindará una conferencia relacionada con la prueba del delito precedente en el blanqueo de capitales en el sistema acusatorio. Quiero agradecer a los expresidentes que se encuentran en línea, a los consejeros y también al profesor Humberto Ayala por el apoyo para la realización de este evento y sobre todo a nuestro expositor quien ha tenido la gentileza de compartir tantos conocimientos. Por ahí ya circulamos un libro que nos hizo favor de enviar y agradecemos su disponibilidad. Voy a permitir leer un extracto curricular para no perder tanto tiempo y que podamos entrar de lleno a nuestra sesión. El profesor doctor Dino Carlos Caro Coria es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional en Alemania. También tiene estudios en la Anti-Money Laundering Certificate Associate. La FIBA en Florida International University es especialista en compliance en Aneor Madrid. Certificado avanzado en cumplimiento normativo por la International Compliance Association University of Manchester. Digital Transformation Program, Machine Learning Program en el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Programa de Legal Tech en el SADE Business School en Barcelona. Es profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Lima, en la Universidad del Pacífico y en la Academia de la Magistratura. Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004 en Perú. Presidente de la Comisión Minyus que elaboró el antiproyecto de la Ley contra la Criminalidad Organizada de 2007. Miembro de la Comisión Minyus de 2012 que elaboró la regulación penal contra la minería ilegal. Socio, fundador de CARO y Asociados. Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen, en Alemania. Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, España. Y autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal, procesal, penal y comunitario. Asimismo, es director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Y también es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Dino Carlos Coria y le agradezco enormemente su participación en esta comisión de lavado dinero de la Barra Mexicana de Abogados. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, queridos colegas. Primero, mi saludo a la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, por esta invitación. También mi gratitud para poder compartir con ustedes un tema que es bastante nuevo, pero a la vez bastante viejo. Es el tema relativo a la prueba del delito fuente o precedente en el blanqueo de capitales. Este es un problema que no es del Perú. Este es un problema transnacional. Y siempre, y más aún en estos tiempos, digamos, de pandemia, este tiempo de webinars o teleconferencias, lo importante no es tocar aspectos propios de cada legislación, problemas de cada país, sino situaciones metodológicas que nos afectan transnacionalmente. Y quiero introducir esto con la siguiente problemática. Nosotros acá no nos enfrentamos ante una temática que tenga que ver solamente con el Perú o con México. Yo llevo muchos años trabajando en temas de prevención del lavado de activos y defensa del caso del lavado de activos. Soy al desabogado. Y siempre, país al que voy, conferencia en la que participo sobre estos temas del lavado de activos, hay un tema recurrente, ¿no? La prueba del delito precedente en el lavado de activos. Y siempre nos encontramos en una ambivalencia, ¿no? Por un lado, las fiscalías, los ministerios públicos de cada país quisieran probar nada sobre el delito precedente y se cogen del argumento de la autonomía del lavado de activos o el blanqueo de capitales. Y dicen, oye, el lavado de activos, el blanqueo de capitales es un delito autónomo. Es un delito que no requiere prueba alguna. Para condenar por lavado, no vamos a hacer un juicio por el delito precedente, que puede ser drogas, corrupción, etcétera. Lo que vamos a hacer es llevar adelante un juicio solamente por lavado de activos absolutamente al margen o desgajado, muy bien, de lo que pueda significar el delito fuente o el delito precedente. Esa es la posición de los fiscales. Entonces, para los fiscales, de la mayoría de nuestros países, es mejor si no hay nada que probar sobre el delito precedente porque estamos haciendo un delito autónomo y ese delito autónomo se prueba conforme a sus elementos. Actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia. Y el delito fuente, bueno, algunos indicios sobre la existencia de los mismos. Posición de los fiscales. Posición de los abogados. Los abogados de la defensa en el otro extremo, en el otro extremo del salón. En el otro extremo del salón porque el planteamiento de los abogados es de que prácticamente sería mejor que el fiscal pruebe todos los elementos del delito fuente. Oiga, si a mí me están persiguiendo por lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, es lógico que algo se tenga que probar sobre el tráfico de drogas. A mí no me pueden decir, oiga, señor, usted tiene mucha plata, usted tiene desbalance patrimonial, usted tiene, diga... ¿Cómo que estoy lavando? ¿Cómo que estoy lavando? Si es que yo lo único que tengo es un incremento patrimonial no justificado, pero usted no me está aprobando el delito anterior. No, que usted tuvo un padre, un primo narcotraficante, o usted tuvo un proceso, o usted lo mencionaron en el pasado. No, eso no es suficiente. Para los abogados, su lógica de defensa, muy bien, lo que se quisiera es prácticamente que se prueben todos los elementos propios del delito previo o del delito anterior, ¿no? Bueno, en esos dos extremos, probar nada versus probar todo sobre el delito previo, fiscales y abogados, ¿qué suele decir el Poder Judicial, no? En la mayoría de nuestros países, y créanme que puedo hablar con mucha, digamos, exactitud de la jurisprudencia de países como España, Estados Unidos, Alemania, Brasil, mi país, Perú, México, normalmente los jueces se aceptan que se deba de probar el delito fuente o el delito precedente. Y es allí donde ingresamos a la madre del cordero, porque el principal problema que nosotros enfrentamos es el siguiente, ¿no? Yo organicé en octubre del año pasado un foro con el colega y amigo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Miguel Abel Souto, un conversatorio, un ciclo de conferencias donde uno de los temas era, abro, sin interrogación, ¿está fracasando la lucha contra el lavado de activos? Es decir, se habla de una lucha contra el lavado de activos, ¿no? Guerra contra el lavado de activos. Vamos al Gafi, vamos a Gafi Sud, vamos a la ONU, y todo el mundo se pone y se pinta la cara de verde y dicen, guerra contra las drogas, guerra contra el lavado de activos, guerra contra el crimen organizado, guerra contra la trata de personas. Todas son guerras. La pregunta es, ¿estamos ganando la guerra contra el lavado de activos o la estamos perdiendo? En los años 30, en los Estados Unidos, por razones políticas, por razones económicas, por motivos liberales, se dejó de prohibir y de criminalizar el tráfico de alcohol, ¿no? Ya todos lo sabemos, ¿no? Es más, ese fue uno de los incentivos para el funcionamiento del mercado después de la crisis del 29, con la que todo el mundo compara hoy en día la crisis del COVID-19, ¿no? Crisis del 29, el que era del 29, COVID-19, año 2020, o 2019, si queremos pensar en dónde empezó China, ¿no? Wuhan. Bueno, entonces, ¿por qué no liberalizar las drogas? ¿Por qué no liberalizar el lavado de activos? Es una discusión política de fondo, de otro nivel, político-social, político-criminal, constitucional, etcétera, pero yo voy al efecto final. En muchos países, me estoy refiriendo especialmente a los estudios criminológicos que se han hecho en los Estados Unidos y en Inglaterra, está bajo cuestionamiento la eficacia de la guerra contra el lavado de activos. Ya no voy a hablar de drogas, lavado de activos. Tan en cuestionamiento está esa guerra, tan en cuestionamiento está que el factor político-criminal central ¿cuál era? echarle mano, echarle guante a los activos de origen ilegal es algo que hoy en día está quedando en entredicho porque si nosotros leemos la convención de Viena del año 1988 en esa convención se dice no es suficiente perseguir el tráfico de drogas para perseguir bien y completo el tráfico de drogas hay que perseguir el circuito anexo que es el circuito de lavado, el blanqueo de capitales. Claro, entonces en el año 88 a partir de ese año todos nos sentimos modernos teníamos una herramienta potente lavado de activos entonces era drogas más lavado drogas más lavado drogas más lavado los Estados Unidos y los organismos internacionales han dado una guerra sin cuartel país por país para que todos nos sumemos a la lucha contra el lavado de activos al punto que en México Perú tenemos sistemas obligatorios de prevención del lavado de activos a nivel de los bancos entidades financieras etcétera sin embargo no tenemos sistemas de prevención de violaciones a los derechos humanos lo cual es una contradicción tremenda tenemos complayes obligatorios para prevenir el lavado que es un problema básicamente de las grandes industrias las grandes economías pero no tenemos sistemas obligatorios de complayes anticorrupción no tenemos sistemas obligatorios de complayes laboral complayes medioambiental complayes en materia de derechos humanos etcétera pero si tenemos una de lavado porque esto viene impuesto por los organismos internacionales estamos por lo tanto es una expansión una expansión un big bang de lo que podríamos denominar la persecución de lavado de activos ¿por qué? porque es muy difícil condenar a alguien por lavado no es fácil la condena por lavado ni siquiera con el discurso de la autonomía del delito de lavado frente al delito anterior ni siquiera con ese discurso ha sido fácil ¿qué ha empezado a suceder en consecuencia en el mundo? en los últimos 15-20 años ha empezado a surgir una nueva legislación y una nueva doctrina ya no se trata entonces de perseguir la droga y el lavado de activos sino se trata ahora de perseguir los bienes y se ha creado un discurso que en México existe es el famoso discurso de la recuperación de activos recuperación de activos es una nueva doctrina ¿no? una nueva tendencia legislativa un nuevo pensamiento claro porque en la droga hay que echarle el guante y condenar al autor del tráfico de drogas en el lavado de activos hay que echarle el guante y condenar al autor del lavado de activos pero en lo que es recuperación de activos no hace falta condenar a nadie el estándar es más bajito en el tráfico de drogas y en el lavado el estándar es el más allá de toda duda razonable y eso hace difícil sino imposible en algunos casos las condenas por lavado casos evidentes claro hay condenas etcétera en los casos que no lo son eso es algo que no es tan fácil entonces para buscar un nuevo estándar y facilitar echarle mano a estos activos se ha creado entonces una tendencia legislativa que lleva el nombre de recuperación de activos ¿qué se ha metido ahí? todo y de todo tenemos por ejemplo el modelo español de la reforma del 2015 comiso sin culpabilidad es decir ya no hace falta condenar a alguien para comisar los bienes es decir la pérdida de los bienes a favor del Estado o por ejemplo en mi país o en Colombia muy bien extinción de dominio pérdida o extinción de dominio que es un proceso que lo puede seguir un fiscal ante un juez penal pero que es un proceso contra los bienes no es un proceso contra las personas el estándar probatorio ahí ya no va a ser más el más allá de todas dudas razonables el estándar probatorio ahí es un estándar de prueba preponderante quien tenga dudas sobre la diferencia entre prueba preponderante y el más allá de todas dudas razonables lee un poquito en internet sobre el caso famoso de O.J. Simpson ¿no? que a los que le gusta Netflix están confinados en su casa como yo como ustedes bueno busquen ahí los American Crimes Crímenes Americanos episodio 1 serie 1 ¿no? temporada 1 el caso O.J. Simpson ¿no? O.J. Simpson fue perseguido procesado en los Estados Unidos por el presunto asesinato de su esposa la prueba del guante hecha en juicio fue la que la llevó a la absolución ¿no? lo llevó a la absolución porque generó la duda razonable ¿no? supuestamente una de las pruebas era el guante del asesino cuando hizo la prueba en público el guante no le calzó y aunque había muchas pruebas o etáneas que podían incriminarlo el guante creó la duda razonable en el gran jurado y al final fue absuelto ¿no? fue declarado unguilty es decir inocente sin embargo el mismo James Simpson fue llevado a juicio civil civil y fue condenado civilmente por ese homicidio la diferencia el estándar probatorio el penal es más allá de todo razonable el civil es prueba preponderante en materia de comisos sin culpabilidad España extinción de dominio pérdida de dominio o procesos de decomiso solo contra bienes que existen en los Estados Unidos que no son casos penales ahí están los casos que sigue ya la fiscalía del distrito sur de Nueva York que es muy famosa por la persecución de casos de crimen organizado se hace proceso contra los bienes y ahí el estándar no es el más allá de toda duda razonable allá no hay inubio pero reo como son procesos contra bienes objetos son procesos patrimoniales el estándar es el de la prueba preponderante que quiero decir colegas con esto hasta este minuto lo que yo quiero decir es que la guerra contra las drogas la guerra contra el lavado de activos no sé si está perdida no sé si se va a ganar o se pueda ganar es un territorio en el cual no me quiero meter lo que está claro es que no he logrado los efectos esperados que es confinar los bienes ubicar los bienes y generar digamos la extinción de esos dominios o de esos patrimonios en favor del estado en favor de los gobiernos muy bien al contrario las garantías penales procesales las defensas penales han hecho que la condena por lavado de activos no sea tan fácil y por lo tanto no sea tan fácil confiscar los bienes se han creado en consecuencia mecanismos paralelos para la llamada recuperación de activos que tiene todo esto que ver con mi tema eso es lo más importante la explicación de por qué en nuestros países por qué en nuestros países es tan difícil una condena por lavado muy bien en términos generales evidentemente hay excepciones alguien puede decir no es que yo conozco el caso tal sentencia tal yo también todos podemos tener sentencia para todos como dice el profesor José Hurtado Pozo colega peruano profesor emírito de la Universidad de Friburgo de Suiza él siempre habla del derecho penal de todo y para todos tenemos derecho penal a la carta un menú de chifa un menú de restaurante la carta para poder escoger doctrina jurisprudencia y de todo pero en términos generales el problema tiene que ver con la prueba del delito precedente las grandes absoluciones las grandes los grandes archiamientos de los casos por lavado tiene que ver con la prueba del delito fuente que es a lo que es muy difícil peor aún si nosotros pensamos en la prueba diabólica de la causalidad o la prueba diabólica del origen de los bienes 2020 un señor fue imputado por corrupción en los años 80 porque fue alcalde en una municipalidad de México un ayuntamiento muy bien por aquel entonces tuvo unos procesos por corrupción tuvo unos procesos por peculado enriquecimiento ilícito de los cuales salió bien librado hay veces por prescripción otras por absolución pero como dice la canción y cómo lo hace ¿no? o sea ¿de dónde salió su primer millón? como dice una canción colombiana ¿no? ¿cómo hizo su primer millón? claro entonces este señor quiere ser político siempre decía uno de mis colegas y amigos Luis Arroyo Zapatero el gran error hay veces de los delincuentes es quererse meter en la política cuando se meten en la política todos empiezan a escudriñar su pasado ¿no? claro entonces los periodistas que son muy acuciosos en estos tiempos en México en la región hurgan en el pasado de este alcalde y encuentran de que este alcalde tuvo muchos procesos por blanqueo claro y de pronto a partir de esa época a partir de que dejó de ser alcalde tuvo una vida próspera ¿no? hizo negocios compró inmuebles hizo inversiones bancarias puso fábricas puso peluquerías puso tiendas y hoy en día es un próspero comerciante ¿no? tiene un patrimonio de unos 20 millones de dólares 30 40 pero no sabemos cómo hizo el primer millón no sabemos ¿no? entonces producto de la presión mediática muy bien producto de la actividad legítima en algunos casos de la fiscalía le abren procesos por lavado de activos el señor dirá oiga pero los delitos precedentes ¿dónde están? no, no en el camino los vamos a indagar en el camino los vamos a averiguar oiga pero así hubieran cometido esos delitos ya están prescritos no, no el lavado de activos es un delito independiente autónomo por lo tanto yo lo puedo perseguir acá no estamos juzgándolo por corrupción cohecho peculado enriquecimiento ilícito lo estamos jugando por lavado lo estamos jugando por blanqueo y eso es un delito autónomo claro entonces ahí viene la purga ahí viene la pugna perdón la pugna entre la posición de las partes fiscales versus abogados y quien tiene que decidir son los jueces y los jueces se enfrentan a varios problemas en torno al delito precedente y que yo me he permitido numerar vamos a ver si esto puede avanzar un segundo por favor a ver vamos a ver si logro avanzar esto un segundo a ver ahí teníamos un ejemplo el caso Odebrecht pero no voy a hablar de eso ya introduje el tema problemas problemas acá podemos leer los problemas el ministerio radicalmente sí en estos países España Estados Unidos Alemania son tres ejemplos de países donde el ministerio público está claro que tiene que probar según la jurisprudencia radicalmente no por ejemplo la fiscalía peruana ustedes harán la valoración para México pero en México nos encontramos yo lo sé por la práctica muchos casos en los cuales los fiscales plantean que no hay nada que probar sobre el delito previo bueno bajo la hipótesis de que hay algo de que hay algo que probar que es lo que suelen decir los jueces de nuestros países es decir en México Perú Argentina etcétera al final del día los jueces dicen bueno bueno es un elemento del tipo hay que probar algo ¿no? ¿cuál es el objeto de la prueba? solo el injusto del delito previo el injusto culpable un injusto culpable y punible un injusto culpable y punible y atribuible a alguien concreto es decir con nombre y apellido ¿cómo haríamos en los casos de los autolavados y agravantes por tipo de delito? ¿cuál es el estado aprobatorio del delito previo? los fiscales cuando se enfrentan a esto suelen decir en los países no no basta con algunos indicios ¿no? del delito anterior ¿no? como si fuera una suerte de rebaja aprobatoria ¿no? los abogados dicen oye si es un elemento del tipo como cualquier elemento del tipo penal tiene que probarse con el estándar del más allá de todas dudas razonables y esa es la discusión podemos añadir más problemas todavía porque yo en verdad más que respuestas que creo tener algunas traigo problemas ¿no? ¿cuál es la relación causal o de imputación entre beneficio del delito anterior y el acto de lavado ¿no? estamos hablando del ejemplo del alcalde han pasado 30 años ¿no? prueba diabólica tengo que ir a probar el origen del origen del origen del origen del origen ¿qué pasa con los largos periodos de tiempo? puede hablarse delito continuado es decir ¿uno sigue lavando a lo largo de la vida hasta que te muertas? ¿y tu familia si sabe que tu plata no tiene un origen legal sigue lavando por cuenta propia una vez que hereda? ¿la herencia ya es una forma de lavado? ¿qué pasa con la mezcla de bienes ¿no? imagínense un corrupto o un narcotraficante ¿no? que tiene plata tiene un millón de dólares no sabe qué hacer con esa plata no sabe cómo esconderla y al final como tiene otro millón en el banco lo deposita en la misma cuenta mezcla los bienes origen lícito e ilícito ¿no? pregunta ¿se ensució el millón limpio o podemos diferenciar millón limpio millón sucio en una cuenta de dos millones ¿no? o peor aún imaginemos una cuenta donde había diez millones pero mete un millón ilícito ¿no? nueve décimos de esa cuenta es ilícito o los diez millones en concreto son ilícitos problemas de la mezcla de bienes son problemas comunes en la región como he mencionado bien la jurisprudencia ¿no? pasa muy bien en países como Perú México Chile Argentina Bolivia Ecuador Brasil y Colombia menciono los que he visitado últimamente trae estos serios problemas para la fiscalía porque si a la fiscalía le pedimos que pruebe la ruta de la plata seguramente muchos de los casos se van a caer no van a llegar a condena ¿no? o acaso podríamos admitir una suerte de inversión parcial de la carga de la prueba donde la fiscalía prueba algunos pequeños indicios del delito previo se prueba el desbalance patrimonial y con eso te quieren llevar a juicio y ya tú te tienes que defender frente a lo que ha dicho la fiscalía tema para la discusión ¿no? a ver algunas respuestas entre el tipo penal perdón entre el delito previo muy bien o delito precedente y el delito de lavado hay una relación de accesoriedad es decir esto es como algo así vamos a llamarlo de una forma simbólica de una forma metafórica este es algo así como de la relación padre-hijo ¿no? ¿tú cómo sabes que eres el hijo de tu papá y de tu mamá? bueno porque te lo han dicho te han dicho que eres el hijo de tu papá de tu mamá ellos te han criado te han llevado al colegio te han recuerdo y tú no pones en duda que eres hijo de tu mamá de tu papá no está en discusión pero hay algunos casos en los cuales esto sí se puede someter a discusión un expresidente peruano el señor Alejandro Toledo Manrique preso en los Estados Unidos ahora en un proceso de extradición por presuntos actos de corrupción cometido durante su gobierno negó a su hija durante 20 años cuando era candidato salió a relucir su presunta hija que más tú le veías la cara parecida Saray Toledo le veías la cara idéntica y todo el mundo decía oye esta es su hija más allá de que no la hayan reconocido y la pobre niña y la madre habían venido durante años demandando a Toledo para que reconozca a la hija al final esto terminó con final de película porque Toledo se hizo la prueba del ADN el ADN salió positivo como todos presumíamos esperábamos no sé la reconoció hoy en día Saray Toledo es hija de Alejandro Toledo Manrique en ese momento era la hija del presidente ahora la hija de un expresidente en problema ¿por qué menciono lo del ADN? porque la relación es parecida acá entre el delito anterior y el delito de lavado hay una relación de antecedente como yo subrayo acá no sé si ven la flechita hay una teoría dogmática que lleva por nombre la tesis o teoría de la subsecuencia y conexidad delictiva y cito ahí un colega y amigo que es justo Balmaceda Quirós un libro que se llama delitos con eso de subsiguientes su tesis doctoral del año 2014 dirigida por el profesor Jesús María Silva Sánchez donde él trabaja la teoría de la subsecuencia delictiva hay muchos casos en la ley penal de subsecuencia delictiva por ejemplo el homicidio para ocultar otro delito muy bien o el homicidio para facilitar otro delito es decir hay un delito anterior y yo mato para ocultar el delito anterior o facilitarlo el violador que mata a la víctima para ocultar su violación muy bien el ladrón que mata al policía huyendo para consumar el robo y así podemos encontrarnos en el código penal de la ley penal con muchos casos en los cuales hay subsecuencia delictiva es decir hay un delito antecedente y un delito posterior entonces justo Balmacia Quiroz ha estudiado la dogmática de esta conexidad delictiva y lo que él plantea es que entre el delito previo y el delito anterior tiene que haber una conexidad en términos de accesoriedad accesoriedad para los penalistas y entiendo que en el foro hay algunos penalistas o varios penalistas este acá presentes actualmente entre los penalistas la accesoriedad tiene que ver con la teoría de la participación criminal cuando nosotros decimos el cómplice es accesorio del autor o el instigador es un accesorio del autor ¿no? ¿qué teoría defendemos? la teoría de la accesoriedad limitada es decir el cómplice o el instigador debe haber realizado el injusto típico del autor no importa si es culpable o no no importa si es punible o no lo que importa es que haya realizado el injusto típico por eso es que Balmaceda Quiroz haciendo eco de este planteamiento sistemático lo que propone es que deba de existir entre el delito previo y el delito de lavado una relación de accesoriedad limitada es decir primero reconocer que es un delito un elemento del delito es decir el delito previo si es un elemento del delito de lavado activos por más autonomía que haya procesal pero materialmente es un elemento del tipo ¿qué significa autonomía en ese contexto? significa de que cuando yo juzgue al lavador no voy a juzgar el delito previo el juicio por el delito previo se llevará en cuerda separada si acaso fuera posible puede ser que el autor del delito previo esté muerto puede ser que el delito previo esté prescrito o puede ser que no hay una prueba suficiente para una condena por el delito previo pero yo fiscal puedo probar el injusto típico es decir puedo probar de que ha habido un patrimonio criminal el hijo no es igual al padre es parecido tiene una relación con el padre pero tiene vida propia lo mismo acá el delito de lavado tiene el ADN del delito anterior tiene una conexidad con el pasado es un delito que mira hacia el futuro el lavado pero que tiene un antecedente tiene un ADN y ese ADN son los bienes de origen ilícito es decir esos bienes no aparecieron no cayeron del cielo nadie se le murió un familiar abrió el ropero y se encontró con joyas ahí dinero en cantidades incalculables sin poder explicar su origen no no la conexión delictiva es el elemento clave en el lavado delictivo son delitos autónomos sí son delitos autónomos porque se persiguen de manera separada en procesos diferentes puedo acumularlos si quiero si soy fiscal juez y estoy de acuerdo puedo acumularlos pero toda la autonomía los puedo juzgar de manera separada son delitos independientes son delitos autónomos son delitos separables pero pero al momento de juzgar el lavado un elemento del tipo es el delito previo y ese elemento del tipo se debe de probar como cualquier otro elemento del tipo es decir más allá de todas dudas razonables porque es un elemento del tipo y ese más allá de todas dudas razonables debe dar lugar a que la prueba muy bien del elemento típico delito previo se concentre en la accesoriedad como en la teoría de la participación delictiva es decir un injusto típico no necesito probar quién fue el autor no necesito probar el grado de ejecución del delito no necesito probar todos los elementos de la participación criminal autores cómplices instigadores del delito anterior pero sí debo de probar como fiscal y más allá de toda duda razonable debo de probar que hay un injusto típico es decir que hay una persona que ha cometido un hecho delictivo sin causa de justificación esa es la base mínima que se reconoce en la teoría de la subsecuencia y conexión delictiva y ese es mi punto de partida para la discusión entonces para Balmacea Quiroz acá hay una cita los presupuestos dogmáticos esenciales de la subsecuencia delictiva derivan de una adecuada combinación de bien jurídico dolo y grado de accesoriedad presupuesto que reúne precisamente el tipo de blanqueo de capitales como un supuesto especial en su secuencia en cadena muy bien y acá viene lo que he dicho el ADN el delito anterior hecho punible injusto penal actividad delictiva debe de probarse ese ADN no se exige prueba de la culpabilidad o punibilidad no necesaria la atribución o imputación penal el único caso en el cual puede haber una excepción es el autolavado si yo soy el lavador del delito de los bienes del delito previo cometido obvio que tengo que ser identificado para que a mí me digan que soy un autolavador y he cometido corrupción claro tengo que estar identificado como autor de la corrupción para ser autolavador el autolavado es un caso excepcional el autolavado está en legislaciones múltiples ya hasta Alemania reconoce hoy en día la punición del autolavado con lo cual puedo no estar de acuerdo es otra discusión pero en ese supuesto excepcional solo en ese supuesto excepcional la relación de autoría si se tendría que aprobar porque estamos imputando autolavado de lo contrario para todos los demás casos no es necesario aprobar no es necesario aprobar esa relación de imputación personal está en aprobatorio el blanqueo es un delito autónomo como ya hemos dicho independiente del delito anterior el proceso por lavado reitero no tiene por objeto condenar o absolver un imputado por el delito previo el proceso por lavado es un proceso para condenar al presunto lavador por lo tanto queda bajo tela de juicio la tentación normalmente en manos de la fiscalía muy bien como la manzana prohibida de deducir de lo que estoy diciendo que el delito anterior debe ser probado con un estandar más bajo ahí está la prensa que ayuda bastante ahí está la fiscalía que en muchos casos ayuda en esa dirección y dice bueno como es un delito autónomo lo que ya dije al inicio eso hay que probarlo con meros indicios delito previo no señor si estamos en derecho penal no estamos juzgando el delito anterior estamos juzgando lavado y el lavado dice que el objeto material del delito son bienes que tienen su ADN en un delito anterior es decir tiene la paternidad en un delito previo ¿cuánto del delito previo debo de saber? bueno por lo menos que hay un injusto típico desde el punto de vista penal relación de accesoriedad ilimitada ese es el elemento clave que tiene que ser probado y como es un elemento del tipo rige la regla del más allá de toda duda razonable para la condena no para la imputación por el delito anterior o inicial entonces por lo tanto debe de acotarse la prueba al injusto penal del delito previo anterior o delito determinante ¿no? podría citar algunas alguna casuística del caso de Perú etcétera pero lo cierto es y ahí me voy a detener un poco muy bien ¿cómo es esto de la prueba del delito anterior? y con esto ya voy dando pase a la parte final de mi intervención prueba por indicios ¿no? es decir si nosotros leemos toda la doctrina sobre el delito previo sobre el delito anterior si nosotros leemos la literatura sobre el delito previo o el delito anterior y vamos a la jurisprudencia de nuestros países como está claro que este no es un caso de persecución del delito anterior sino el delito de lavado evidentemente no estamos construyendo la prueba de todo el delito anterior como ya he dicho sino el injusto típico ahora ¿cuál es la prueba madre hoy en día? esto no es un tema que solamente aplica a lavado la teoría digamos la prueba por excelencia en todos los procesos penales civiles administrativos es la prueba por indicios y faltaba más la prueba por indicios para el lavado es decir esto que estoy mencionando no es algo aplicable al delito previo solamente para todos los procesos hoy en día están sujetos a la prueba por indicios es más incluso el testimonio al que muchos denominan prueba directa es un indicio más el testimonio es una afirmación o aseveración de un hecho pero que en su valoración debe de ser confrontado conforme a las propias reglas de la prueba por indicios para ver la razonabilidad de la declaración del testigo en fin eso ya sería meternos en cuestiones de derecho probatorio pero lo que sí voy a decir es de que la jurisprudencia está muy empeñada en nuestros países en construir ese pasado de los bienes ese ADN de los bienes anteriores es la prueba por indicios entonces hay que probar que los hechos que constituyen el indicio estén firmemente probados porque en la teoría por indicios acá no hay una lámina sobre eso pero la doy por entendida conocido sabida en la prueba por indicios tenemos básicamente un silogismo y el silogismo probatorio es muy parecido al silogismo judicial el silogismo judicial de aplicación de la ley es muy sencillo la ley es la premisa mayor el hecho es la premisa menor la conclusión muy bien ¿qué dice la ley? la ley dice que se adquiere la mayoría de edad a los 18 años premisa mayor premisa menor Juan tiene 18 años conclusión Juan es mayor de edad tiene derechos civiles igual acá la prueba por indicios es igual hay una regla de la experiencia premisa mayor hay un hecho indicado es decir un hecho probado a eso va la primera línea de esa lámina los hechos constituyen el indicio deben estar firmemente probados y tres la conclusión ejemplo típico muy bien Juan está procesado por lavado de activos muy bien Juan tiene un incremento patrimonial no justificado el incremento patrimonial no justificado es un indicio de un lavador muy bien conclusión Juan podría ser un lavador claro ¿cuál es la regla de la experiencia? la regla de la experiencia es como la premisa mayor el lavador normalmente tiene un incremento patrimonial no justificado un desbalance patrimonial la premisa menor el hecho indicado Juan tiene incremento patrimonial no justificado conclusión Juan podría ser un lavador y digo podría no digo es porque es un indicio contingente ¿no? que alguien tenga desbalance patrimonial no significa de que sea necesariamente un lavador puede no ser un lavador y tener una suerte de desbalance patrimonial Juan en el ejemplo podría ser un evasor de impuestos un evasor tributario Juan podría ser un testaferro de una persona que no quiere poner sus bienes a su nombre porque tiene muchas deudas y no quiere que le cobren muy bien o podríamos llegar a la conclusión de que Juan es un informal que tiene desbalance patrimonial porque no existe para los órganos de recaudación del impuesto pero tiene plata tiene dinero eso no lo hace necesariamente el lavador claro entonces en el lavado de lo que se trata es de encontrar más indicios para construir la prueba del delito precedente en mi ejemplo Juan tiene un desbalance patrimonial ese es un indicio si le vamos añadiendo indicios a Juan el caso se puede fortalecer por lavado que otros indicios ¿no? ahora vamos a hablar de otros indicios concurrentes por ejemplo el que haya tenido procesos penales previos el que no tenga una fuente lícita de vida etcétera etcétera ahora vamos a ver algunas referencias de la jurisprudencia pero lo que yo creo que hay que dejar bien claro acá es que acá no hay formulaciones policiacas lo que no cabe en la prueba por indicios es hacer formulaciones policiacas lo digo ¿por qué? porque muchos países muchas cortes aplican las famosas alertas de los sistemas de prevención de lavado de activos por ejemplo si vamos a las reglas manuales e instructivos del GAFI si vamos a las normas o manuales e instructivos de GAFI lo mismo respecto de Naciones Unidas un DOC nos vamos a encontrar con una suerte de manuales policíacos indicios por lavado son el de balance patrimonial el que la operación sea con una empresa no domiciliada el que la persona le pida esa información y no te la entregue etcétera etcétera así no se puede juzgar un caso por indicio eso no es prueba indiciaria prueba indiciaria no es alertas no es juntar alertas de un manual y hacer una suerte de checklist como cuando una nave debe despegar del aeropuerto checklist todo esto ok señor se cumple todo este checklist y por lo tanto adentro condenado eso no funciona así distinto puede ser el sistema de prevención de lavado de activos en México Perú donde las entidades financieras tienen el deber de reportar operaciones sospechosas nos podemos encontrar con una serie de casos en los cuales las entidades financieras pueden reportar operaciones sospechosas sobre la base de alertas que son las alertas las alertas son las que se manejan en el sistema de prevención de lavado de activos en el lavado de activos los oficiales de cumplimiento trabajan con una serie de alertas que están dirigidas a poder facilitar hacer más fácil hacer más permeable el trabajo de prevención entonces por ejemplo un oficial de cumplimiento puede reportar una operación sospechosa si es que por ejemplo le pide al cliente información sobre una determinada transferencia y el cliente no le contesta o le rebota el email eso es una alerta claro en penal eso no es una alerta porque en penal el que alguien no te conteste puede ser parte de su derecho de defensa el que alguien guarde silencio es parte del derecho a la noto incriminación el que guarda silencio es parte del llamado nadie está obligado a traicionarse a sí mismo nadie está obligado a declarar contra sí mismo entonces la prueba por indicios hay que manejarla técnicamente y en un tribunal porque esto en materia mi tema es la prueba del delito precedente en el blanqueo de capitales en un sistema acusatorio y ahora vamos a hablar del acusatorio en un tribunal la prueba por indicios se debe de debatir racionalmente es decir si un fiscal quiere construir por indicios la prueba del delito precedente más allá de toda duda razonable señores ese examen tiene que ser un examen muy acucioso muy acucioso donde el fiscal tiene que señalar cuántos indicios cuántos indicios trae en torno al delito previo tiene que ser muy matemático muy ordenado no es de recibo un relato tipo sábana donde el fiscal te diga página por página los indicios no, no, tiene que haber un relato ordenado indicio número uno prueba indiciaria uno desbalance patrimonial indicio número dos procesamientos penales anteriores indicio número tres muy bien no conocimiento de actividad lícita para el origen de los bienes indicio número cuatro uso de testaferros claro, entonces es importante que los jueces en el ámbito del acusatorio controlen el uso de la prueba indiciaria de modo que el fiscal no se valga de una simple acumulación de indicios y la defensa genéricamente pueda contestar sobre los indicios en una prisión preventiva en una acusación fiscal en un control de acusación o en un razonamiento probatorio ya a nivel de juicio el juez tiene que cederle la palabra al fiscal y decirle fiscal diga usted cuántos indicios tiene el delito anterior o delito presente tiene uno tiene siete tiene diez vamos matemáticamente uno por uno indicio número uno indicio número uno uso de testaferros cuál es la regla de la experiencia señor fiscal señor fiscal dirá es común que desde el punto de vista de la práctica en el lavado de activos el lavado recurra a testaferros ah muy bien señor aprobado es una regla de la experiencia válida en el sistema dos hecho indicado premisa menor señor fiscal qué prueba tiene de que el imputado Juan Pérez tiene testaferros sí señor está aprobado porque tiene tres testaferros acata sus declaraciones y los aporta como testigos al juicio la conclusión entonces salta a la vista el señor Juan Pérez usa testaferros y ese es un indicio un indicio del posible lavado digo uno porque un solo indicio es débil tiene que haber indicios concurrentes para que alguien pueda ser debidamente juzgado y eventualmente sentenciado condenado por el delito de lavado entonces al final podemos encontrarnos ya con esto a cabo diversos tipos de indicios por ejemplo si vemos esto es como un ejemplo porque jurisprudencia puede haber mucha el tribunal supremo español la sentencia del 10 de marzo del 2011 hizo este listado de indicios patrimonio injustificado operaciones financieras o mercantiles irregulares como la creación y extinción sucesiva de distintas sociedades el manejo de inusuales cantidades en efectivo incautación de máquinas contadoras de billetes transferencia de fondos a paraísos fiscales la transferencia de fondos a través de la banca JAWALA o banca sistema bancario informal es decir cuando tú le entregas la plata a alguien acá que es un JAWALA muy bien y hay otro JAWALA en otro país que entrega la plata que tú estás transfiriendo y entre ellos le entregan el dinero o el traslado físico de grandes cantidades de dinero al extranjero o desde el extranjero utilizaciones de sociedades efectivas y testaferros movimientos financieros andamos malos por ejemplo el fraccionamiento vínculos con personas o grupos relacionados con una concreta actividad ilícita que origina las ganancias y así podríamos ir viendo sentencia no de un país sino de varios países en relación a cómo funciona esto de acá yo esto lo planteo solamente como ejemplo porque no son la vid no son la panacea no son un manual no es un checklist ¿no? no es un checklist ¿no? lo último lo último ¿cuál es la relación causal o de imputación entre los beneficios del delito anterior y el acto de lavado? y acá viene el problema final prueba diabólica en la causalidad el abogado quiere que le prueben el origen mezcla de bienes delito continuado ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿no? yo acá aplico yo acá aplico y esto ya lo tengo escrito trabajado publicado ya hace bastante tiempo la teoría de la imputación objetiva yo como penalista considero que la imputación objetiva es un mecanismo muy potente para poder resolver este tipo de casos tipos de casos en los cuales hay largos periodos de tiempo para juzgar donde las operaciones han ido mutando en el tiempo donde los bienes se han mezclado e incluso hay espacio para el delito continuado si yo aplico la imputación objetiva puedo encontrarme con esta situación que se puede explicar en este cuadro rápidamente primero tengo yo que ver o verificar la idoneidad del objeto material ¿no? la cual debe abordarse desde la perspectiva de la imputación objetiva la primera pregunta es si el bien está manchado o no un bien del año dos mil veinte cuando no conocemos el primer millón del año mil novecientos noventa ¿está manchado o no está manchado? la respuesta es sí o no varía según la actividad del autor porque para que ese millón ilícito en el ejemplo que pongo donde el fiscal presume que hay un millón ilícito que el primer millón fue ilícito y esta persona hoy día tiene treinta o cuarenta millones y el fiscal va a decir a mí me basta comprobar el primer millón ilícito es algo así como que un poquito de dinero sucio contamina al resto esa es la llamada teoría de la contaminación total hay también la teoría de la contaminación parcial si nosotros vamos a los tratados internacionales los tratados internacionales se decantan claramente por la teoría de la contaminación parcial porque los tratados como el tratado contra el químico organizado del año 2003 el tratado contra la corrupción o la convención de Mérida son tratados que dicen claramente que solamente se puede comisar la parte ilícita de los bienes lo que significa que la parte ilícita de los bienes en tanto que las puedas diferenciar claramente no están contaminadas ¿eso qué significa? desde mi punto de vista que es derecho del reo es derecho del condenado que por más condena que pueda tener sigue teniendo derechos es derecho del condenado que se establezca la separación entre los bienes de origen lícito o ilícito de manera tal que sean afectados por el comiso de ser el caso o la pérdida en favor del Estado solamente los bienes de origen ilícito eso en un caso ideal en un caso ideal puede ser de que el dinero de la droga esté en una cuenta en un paraíso fiscal y nunca lo moví pasaron 30 años y los tengo ahí era un millón en su día y hoy 10 millón y medio 2 millones producto de las inversiones que he hecho con esa plata en cuyo caso esa plata está sucia caso ideal pero lo que va a pasar en la mayoría de los casos no es eso lo que va a pasar en la mayoría de los casos es que la plata te mezclada los patrimonios estén debidamente mezclados entonces ¿cuál es la real la imputación objetiva por la que apuesta ahora el Gafi y esto es la recomendación del Gafi y forma parte de una de las cosas que va revisando en las evaluaciones mutuas la visita del Gafi y es el hecho de que se debe de tener una regla según la cual si el autor del delito de lavado instrumentaliza la parte limpia de su patrimonio para ocultar la parte ilícita consecuentemente lo está regando todo es como que yo vaya a una casa de apuestas no tenga más dinero y diga señor apuesto mis 10 mil dólares mis últimos 10 mil dólares los apuesto ¿gano todo o gano nada? ¿gano todo o pierdo todo? exactamente igual entonces un lavador el autor de un delito precedente que instrumentaliza su propio dinero su propio patrimonio de origen ilícito lo mezcla en un negocio conjunto con dinero de origen ilícito lo que está haciendo es por su conducta por sus propios actos teoría de los actos propios contaminar incluso el patrimonio de origen ilícito que pueda tener a diferencia de un delincuente ordenado un delincuente diligente que mantenga en el tiempo cosa que seguramente nunca va a pasar mantenga en el tiempo perfectamente separado del patrimonio ilícito del ilícito claro si nos encontráramos con una situación ideal de laboratorio de un delincuente ordenado un delincuente bajo el estándar del bonus paterfamilia un delincuente que dice yo no quiero mezclar mi plata buena con la plata sucia bueno ese delincuente sabrá explicar claramente donde empezó y donde terminó la plata sucia pero no es de cargo de la fiscalía aprobar eso de cargo de la fiscalía se debe aprobar la mezcla si la fiscalía aproba la mezcla con la mezcla puede aplicarse esta regla de imputación objetiva según la cual muy bien producto de la mezcla que es un acto del autor lo ha arriesgado todo ha instrumentalizado los bienes de origen ilícito mezclándolos con los bienes de origen ilícito en un solo negocio conjunto que va a tener una sola cariz que es el cariz de producto emanado del delito por lo tanto la fiscalía conclusión número uno si debe de probar el delito precedente conclusión número dos el delito precedente es un elemento del tipo penal de lavado de activos conclusión número tres el delito precedente conforme la teoría de la subsecuencia delictiva debe de ser probado en un nivel de injusto típico es decir un delito anterior a nivel de injusto sin causa de justificación tres cuatro ese delito previo elemento del tipo debe ser probado más allá de toda duda razonable cinco 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 muy bien ese más allá de toda duda razonable debe de ser probado dentro del propio proceso por lavado de activos porque estamos hablando de un proceso por un delito autónomo sexto la prueba por indicios no es una prueba digamos este caricaturesca no es una prueba empírica es una prueba técnica en un acusatorio el juez debe de exigir al fiscal que fije cuáles son los indicios y que haga el silogismo indicio por indicio para llegar a una conclusión global con la concurrencia de esos indicios o incluso contra indicios y por último la historia de los bienes la historia del patrimonio de un lavador debe de analizarse y evaluarse en conjunto conforme a la teoría de la imputación objetiva de modo tal que si el autor del delito mezcla bienes de origen ilícito ilícito a su costa a su riesgo lo puede ganar todo o lo puede perder todo muchas gracias muchísimas gracias ha sido una una conferencia mucha información muy importante que nos ha colaborado ha proporcionado muy interesante esta teoría de la subsecuencia y de la conexidad delictiva evidentemente esta cuestión del delito previo si debe ser probado es un debate que se ha generado también en México ojalá muchos juzgadores muchos de nuestros magistrados nuestros ministros tuvieran esta información también más disponible tenemos un tribunal colegiado en México que nos dice que basta que existan indicios fundados de la dudosa procedencia del dinero hombre entonces estamos estamos fritos aquí le voy a decir a los a los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta por favor lo pongan en el chat voy a yo transmito las preguntas a nuestro ponente hay una pregunta que hace Carlos Rochin doctor al parecer desde Baja California Sur y él a grosso modo pregunta cómo se debe considerar la prueba por indicios en una acusación por blanqueo de capitales proveniente del delito de defraudación fiscal vale gran pregunta yo tengo un artículo publicado ya hace varios años incluso ahora remozado porque va a ser una publicación actualizada sobre el delito fiscal o el delito tributario como este delito previo de la boda de activos allí hay que tomar en cuenta muchas cosas es un tema que no es tan sencillo porque normalmente vamos a estar ante casos de autolavado a todo el mundo esto le parece poca cosa porque uno dice oye bueno este lavado de activos debe servir para seguir los casos graves drogas crimen organizado trata de personas minería ilegal tráfico de joyas corrupción nos parece eso entonces cuando llegamos a lo tributario como tenemos muy bien una conciencia tributaria no siempre muy sólida dicho de otra manera no nos gusta pagar impuestos quien paga menos impuestos no recibe pues la desvaloración social de un narcotraficante o de un corrupto entonces como que nos cuesta trabajo aceptar y entender por qué esto debe de penalizarse yo puedo estar de acuerdo con los que critican esto pero hoy por hoy las leyes incluyo mi país países como Alemania España Estados Unidos se criminaliza el blanqueo de capitales proveniente del delito de evasión tributaria entonces aquí hay que tener en cuenta muchas cosas primero no pagar impuestos no es evasión tributaria la evasión tributaria como delito es un delito muy bien que tiene un elemento de infracción de deber pero tiene también un elemento de dominio ¿por qué? implica no pagar impuestos por ese lado está la infracción del deber pero hasta ahí es una deuda implica no pagar impuestos a través del fraude es decir el fraude es el momento central de la antijuricidad lo digo ¿por qué? porque los órganos tributarios o los maximalistas siempre nos venden un poco la idea de que ya es delito tributario el solo no pagar impuestos es un error un error histórico y en México está claro yo lo he debatido en algunos eventos organizados por el querido amigo y colega Celorio Agustín Celorio del Instituto de Derecho Penal Tributario donde se ha debatido con colegas mexicanos que tienen claro lo que yo estoy diciendo o sea el no pagar impuestos no es delito lo que es delito es no pagar impuestos también el fraude usando documentos falsos muy bien llevando una contabilidad falsa zanjado esto zanjado esto es decir teniendo en cuenta esto dicho de otra manera no es un indicio del delito previo el probar el no pago de impuestos es un indicio de una inflación tributaria de una deuda tributaria que podrá cobrar el recaudador pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios o sea que sea deuda tributaria no significa que sea un delito primero hay que comprobar que sea un delito suponiendo que es delito muy bien yo por ejemplo tengo un negocio uso una factura falsa para decirle que estoy vendiendo a China un producto muy bien y a los chinos les digo miren chinos acá en Perú me pagan 50 pero me pagan 50 en este me pagan 50 en un paraíso fiscal muy bien barbados tengo una cuenta en barbados en antigua ahí me pagan 50 claro entonces para los recaudadores de tributo yo estoy vendiendo por 50 pero el barato he vendido por 100 y los chinos bueno obedientes no les importa el tema de la recaudación fiscal peruana me pagan mis otros 50 yo voy acumulando ahí por años eso es fraude tributario eso es fraude tributario porque estoy utilizando una contabilidad falsa para justificar ese no pago de impuestos eso es delito tributario pregunta ¿eso ya es lavado? no eso no es lavado porque si no como dice Isidoro Blanco Cordero estaríamos ante un problema de Nevisiniden estamos hablando de delitos que si estamos hablando del mismo autor la misma persona yo en el ejemplo yo soy el evasor de impuestos el que estoy defraudando al fisco pero tengo mi plata depositada muy bien eso alguien dirá es lavado porque ya implica un acto de tenencia no ocultamiento la respuesta formal es sí pero tenemos un problema de constitucionalidad ese mismo acto consumativo de evasión tributaria no puede ser a la vez un acto constitutivo de lavado de activos sobre todo si estamos hablando de un caso que no es de concurso ideal de delito sino un concurso real tiene que haber hechos separados por lo tanto para que ese hecho sea delito lo que yo tendría que hacer es beneficiarme con la cuota tributaria el impuesto no pagado realizando los demás elementos del delito de lavado conversión transferencia inversiones entonces no basta con tener la plata depositada se requiere un algo más para evitar violar el debisimiento muchas gracias hay otra pregunta que se ha gestado aquí si les pudiera explicar que es este método del jaguala y también de una compatriota de usted la licenciada Angela Velázquez pregunta si en Perú el proceso de lavado de activos ha fracasado a ver lo de la banca jaguala es un mecanismo de banca informal un mecanismo de banca informal donde si yo por ejemplo que vivo en Perú quiero transmitir plata a México y voy al banco el banco seguramente por la transferencia me va a cobrar 50 dólares 80 dólares así sea 100 dólares o así sea 1000 o 10 mil me va a cobrar un porcentaje fijo muy bien y además voy a tener que declarar el origen de los bienes el origen del dinero y yo de repente no estoy pagando impuestos me quiero ahorrar problemas entonces ¿qué hago con la banca jaguala? hay un grupo de personas están en las redes que reciben tu plata reciben tú quieres transferir 1000 dólares por ejemplo reciben tu plata te cobran menos no tienes que declarar el origen ni nada es decir mercado negro reciben tu plata tus 1000 dólares se cobran una comisión que puede ser 20 o 25 dólares y te dan un código te dan un password ese password tú se lo tienes que dar a la persona que vive en México en mi ejemplo se lo doy a mi hermano imagínense que mi hermano estuve en México le quiero transferir 1000 dólares y le doy el código XYZ2328 bueno mi hermano va a ir donde el corresponsal jaguala de México con el que el peruano tiene su negocio va con el código XYZ2728 y el señor le entrega los 1000 dólares oiga como se netean entre los dos el mexicano y el peruano bueno entre ellos llevan cuentas separadas se netean se hacen una sola transferencia al final de cada semana dependiendo quien deba a quien esa es la banca informal eso es algo que estuvo muy en boom hace como 10 años cada vez se usa menos porque ahora hay muchos mecanismos más para para utilizar esto en el caso del peru respondiendo a la pregunta sobre si ha fracasado o no la lucha contra el agosto de activos yo no estoy en capacidad de poder dar una respuesta asertiva pero de lo que sí estoy seguro es de que no la estamos ganando lamento digamos sembrar cierto desasosiego pero lo que está claro es que no la estamos ganando si nosotros vemos los reportes de indicios porque son indicios de la unidad de inteligencia financiera sobre los miles de millones de dólares que se lavan cada año presuntamente y teniendo como indicio los informes de inteligencia financiera es decir el dinero reportado como de presunto origen ilegal y vemos luego el índice de condenas es bajísimo en Perú como se ha puesto relieve en el último informe del informe mutuo de de Gafisud no tenemos muchos índices de condenas al año 2018 el índice de condenas en Perú no llegaba ni a 100 es decir solo de 100 lavadores en el Perú solamente hay 100 procedos en Perú por lavado teniendo una legislación de lavado que viene desde el año 1992 casi 30 años si nosotros analizamos los números en México estoy seguro de que estas mismas dudas se van a sembrar es igual que con las drogas no tenemos claro muy bien cuánta plata proviene de la droga no tenemos claro cuánta plata se lava pero lo que sí tenemos claro es que lo que es materia de condenas es muy poquito muy bien si fuera así seguramente la industria del lavado no sería una industria tan potente ni sería materia de tanta preocupación de tantos países entonces algo sí puedo garantizar de esta información es una guerra que no estamos ganando y como no la estamos ganando es que Perú se ha puesto en la línea de los países que su legislación está reforzando esto de la recuperación de activos en el caso del Perú es la ley de extinción de dominio que tuvimos una primera versión en el 2007 de casi nula aplicación se reformó durante la época de Ollantumala 2014 también con poca aplicación 2012 perdón y luego hemos tenido tenemos una regulación nueva de hace poco que está empezando a caminar pérdida de dominio muchas gracias doctor hay un par de preguntas aquí interesantes pregunta Carlos Espegüen ¿qué sucede con los delitos precedentes prescritos? ¿no serían parte del injusto típico y por tanto serían suficientes para ordenar por lavado de activos aunque haya pasado muchos años? Esa es una pregunta y la otra pregunta que nos la formula Santiago Requelme desde Quito Ecuador nos preguntan si el delito previo como elemento normativo del blanqueo debe haber sido consumado o que se pruebe en su grado de tentativa suficiente ajá a ver conforme he dicho según la teoría de la conexidad delictiva por la que me decanto lo que se tiene que probar es el injusto típico del delito anterior no hace falta probar la culpabilidad no hace falta probar la punibilidad no hace falta probar el grado de ejecución del delito tampoco hace falta probar tampoco hace falta probar muy bien la autoría salvo los casos de autolavado como ya he mencionado hace un momento entonces de esa perspectiva el tema de la prescripción no es un tema central o determinante puede un delito estar prescrito me refiero al delito precedente y en la medida que sean bienes que están contaminados y en la medida que no va a haber una condena por el delito anterior puede existir lugar a la persecución por lavado de activos yo sobre esto he escrito algunas cosas incluso en contra incluso en contra hace algunos años diciendo de que no debiera de ser posible la persecución en los casos de perquisición del delito ¿por qué? porque la perquisición del delito implica que no se puede tocar más el delito anterior y en la medida que el delito anterior no se pueda tocar no debiera de haber espacio para discutir ese elemento del tipo en un juicio por lavado ese es mi punto de vista lo he defendido como tal no he tenido éxito no he tenido éxito a nivel de la doctrina la mayoría considera lo contrario y es honesto que lo menciona sobre el tema del grado de ejecución del delito tampoco es un tema en materia de prueba tampoco es un tema en materia de prueba pero habría que discutir esto bien con detalle ¿por qué? porque la clave es que el delito anterior haya dado lugar a bienes de origen delictivo la pregunta es si es posible encontrarnos con delitos en grado de tentativa que den lugar a bienes de origen delictivo y la respuesta es sí nos podemos encontrar con delitos precedentes como por ejemplo imagínense ustedes un caso de homicidio por paga homicidio por precio homicidio por lucro donde el homicidio por lucro en el asesinato quedó un grado de tentativa pero generó el dinero generó la fuente ilegal en ese tipo de casos evidentemente puede haber lavado de activos proveniente de un delito de tentativa de homicidio entonces en ese tipo de casos tendría que probarse el grado de participación porque es un elemento del tipo recuerden ustedes que perdón el grado de participación sino el grado de ejecución es un elemento del tipo recuerden ustedes que incluso recuerden ustedes que incluso el delito de tentativa suele denominarse tipo imperfectamente realizado si hay otra pregunta que están formulando nos pregunta Eliseo Riquelme ¿qué sucede en Perú respecto a la medida cautelar de prisión preventiva para los casos de blanqueo de bienes? ¿qué tratamiento le dan para efectos de prisión preventiva? es que en México tenemos en la norma constitucional hay un catálogo de delitos en los cuales si hay una vinculación a proceso de una persona se dicta de manera oficiosa la prisión preventiva no sé qué tratamiento tengan en Perú al respecto claro acá nosotros teníamos una regla similar hace algunos años donde habían catálogos de delitos que daban lugar necesariamente a la prisión preventiva delitos graves incluso en la época del terrorismo la ley decía el juez abre instrucción viejo modelo con mandato de detención hoy en día eso está derogado hace más de 20 años acá en Perú el tratamiento de la prisión preventiva es caso por caso el fiscal conforme al modelo acusatorio tiene que hacer un requerimiento de prisión preventiva ante el juez y ese requerimiento es discutido luego en audiencia necesariamente donde se debate elemento por elemento de la prisión preventiva la prueba suficiente de la comisión de un delito la prueba de la conexión del imputado con ese delito los elementos propios de lo que es el peligro procesal peligro de fútbol peligro de entropecimiento la actividad probatoria todo esto en el plano teórico y más o menos funciona bien lo que funciona mal es que acá en el Perú se ha instaurado una nueva doctrina y esto yo lo tengo por escrito ya hace algunos años y luego meses en torno al hecho de los casos de crimen organizados cada vez que los fiscales acuden al rótulo de crimen organizado prácticamente la jurisprudencia se genera una suerte de presunción de peligro procesal y creo que eso ha distorsionado la función de la prisión preventiva porque el éxito de los fiscales no está en lograr prisiones preventivas así como en el fútbol los goles no se ganan por tiro libre los goles se ganan porque metiste los goles no importa cómo lo hiciste al final no se trata de que los fiscales llenen las cárceles de prisiones preventivas o expresos preventivos sino de que logren condenas entonces la pena debe de imponerse y la prisión por lo tanto como producto de un juicio no adelantadamente solo que vivimos tiempos de punitivismo pase en México pase en mi país pase en la región donde por la demanda social por la presión un caso de feminicidio un caso de violación un caso de homicidio un caso de corrupción todo el mundo dice prisión preventiva ¿no? prisión preventiva y creo que el caso más grave de la región hasta donde yo alcanzo a ver y ver son los casos de Ecuador y los casos de Bolivia donde con una facilidad que incluso es un poco más extrema que la de mi país se impone las prisiones preventivas solo por digamos el impacto social del hecho llamémoslo así no iba a decir por demanda pública pero llamémoslo el impacto social del hecho doctor pues le queremos agradecer su ponencia esta exposición no se puede calificar menor que es una conferencia magistral es lamentable que estemos atravesando esta situación de distancia de medidas que tenemos que adoptar para por esta pandemia pero seguramente en algún futuro podremos podremos invitarlo a México para que usted pueda compartir con nosotros tanto conocimiento que abona que usted guarda que almacena y la barra mexicana colegio de abogados le agradece particularmente esta comisión de la boda de dinero por esta charla por esta exposición magistral y queremos darle un aplauso a todos por esta gran gran exposición tendrá que ser nada más sin sonido aplauso virtual aplauso virtual y le agradecemos mucho doctor estamos en deuda con usted y ya vendrá a México para que también disfrute de nuestra gastronomía que es tan rica igual como en Perú sobre todo de un buen tequila que a todos creo que no nos caería mal un fin de semana muchas gracias un placer éxitos les agradezco a todos los asistentes ha sido un éxito esta conferencia contamos más de 280 participantes les agradezco todo su interés y quedamos al pendiente de la siguiente sesión gracias Riquelme por el apoyo amigo hasta luego y y y y y y y y ¡Gracias!